Hoy es 17 de junio y el evangelio de este día se ha tomado de Lucas capítulo 2 del 41 al 51 María y José iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua Cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta Y al volverse pasados los días el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres Pero creyendo que estaría en la caravana hicieron un día de camino y le buscaron entre los parientes y conocidos Pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su búsqueda Y sucedió que al cabo de tres días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros Escuchándolos y preguntándoles Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo Dijo hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira tu padre y yo angustiados te andamos buscando Él les dijo ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo quisiera tener esta oportunidad De esta pequeña reflexión Tomando las palabras de María Mira tu padre y yo Angustiados te andábamos buscando Y que detengámonos por un momento en el espacio de nuestro tiempo Para pensar en esta frase En estas palabras de María Tu padre y yo angustiados Te andábamos buscando Y esto para mí me da fe Me da devoción Poner una admiración en estas palabras Tu padre y yo Y en mayúscula Tu padre y yo siempre estamos juntos Jamás discutimos y menos ahora Tu padre y yo solo vivimos para ti Eres el centro de nuestra ocupación De nuestra preocupación Por ti Trabajamos de día Y contigo soñamos de noche Si tú te pierdes Nosotros desaparecemos San José es el hombre sencillo Humilde Nunca aparece Pero por eso María Tienes interés En sacarlo a la escena Aunque solo sea para nombrarlo Aunque solo sea para decir que Es un esposo maravilloso Es un esposo maravilloso Y un padre encantador Y ahí vienen esas preguntas ¿Por qué me buscabais? Viene la respuesta ¿No? No sabíais que yo Debía estar en la casa de mi padre Y las cosas de mi padre Y el texto lo afirma Pero ellos no comprendieron Tampoco pidieron ninguna explicación Aceptaron el misterio Y cargaron con él No más Si hubieran intentado abrirlo No Lo hubieran estropeado El misterio es de Dios Y solo de Dios El misterio es lo que rebasa al hombre Le trasciende Le supera Y al mismo tiempo Le estremece Y le fascina Y es precisamente ese misterio El que María Conserva en su corazón Es la riqueza suprema De un Dios inmenso Infinito Que el hombre apenas Puede vislumbrar Y conviene unir dos frases Muchos otros signos Que no están escritos En este libro Hizo Jesús a la vista De los discípulos Y la del evangelio de hoy ¿No? Su madre conservaba Cuidadosamente Todas Las cosas En su corazón Muchas palabras Muchos signos Mucha vida De Jesús No ha quedado consignada Por escrito Pero no hay que temer Todo está conservado Cuidadosamente En el corazón De la Virgen María Ella es el quinto evangelio El más amplio El más rico El más gustado El más experimentado No dejemos nunca De ir a beber En la fuente De este quinto evangelio María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Que el Señor Les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Un abrazo fuerte Lucas 2.48 Lucas 2.48 Su madre le dijo Hijo ¿Por qué nos hiciste esto? He aquí Tu padre y yo Te buscábamos con angustia Volumen 19 Capítulo 36 Julio 11 1926 Así como se supo Que para formar El reino De la redención Los que más sufrieron Fueron Jesús y María Así será necesario Conocer Quien ha sufrido Por el reino Del fiat supremo Desde hace algunos días Mi dulce Jesús No me había dicho nada Acerca de su santísima voluntad Más bien Se hacía ver triste En acto de golpear A las criaturas Hoy Como si quisiera salir De su tristeza Porque cuando habla De su voluntad Parece que se pone En fiesta Al salir de dentro De mi interior Me ha dicho Hija mía Quiero consolarme Hazme hablar Del reino De mi supremo querer Y yo Amor mío Y vida mía Jesús Si tú no me dices Todos los secretos Que hay en él Yo No conociendo todo No gozaré La plenitud De los bienes Que este reino Posee Ni podré Darte la correspondencia Del amor De los bienes Que tú escondes Y me sentiría Infeliz En medio De tanta felicidad Porque en todo Lo que él Tú posees No corre Mi te amo Será pequeño Pero es el Te amo De tu pequeña Hija Que tú Amas tanto Y Jesús Tomando mi misma palabra Me ha dicho Pequeña hija mía Lo dices tú misma ¿Cuánto es necesario El conocimiento? Si es necesario Para ti Mucho más Para los demás Ahora Tú debes saber Que para formar El reino De la redención Aquellos que se Distinguieron más En el sufrir Fue mi mamá Y si bien Ella Aparentemente No sufrió Ninguna pena Que conocieran Las otras criaturas Con excepción De mi muerte Que fue conocida Por todos Y que fue Para su materno Corazón El golpe fatal Y más desgarrador Que cualquier muerte Dolorosísima Pero como ella Poseía la unidad De la luz De mi querer Esta luz Llevaba A su corazón Traspasado No sólo Las siete espadas Que dice la iglesia Sino Todas las espadas Las lanzas Los pinchazos De todas las culpas Y penas De las criaturas Que martirizaban En modo desgarrador Su materno corazón Pero esto Es nada Esta luz La llevaba Todas mis penas Mis humillaciones Mis aflicciones Mis espinas Mis clavos Las penas Más íntimas De mi corazón El corazón De mi mamá Era el verdadero sol Que mientras Se ve Sólo luz Esta luz Contiene Todos los bienes Y efectos Que recibe Y posee La tierra Así que se puede Decir que la tierra Está encerrada En el sol Así la soberana reina Se veía Solamente Su persona Pero la luz De mi supremo querer Encerraba en ella Todas las penas Posibles E imaginables Y por cuanto Más íntimas Y desconocidas Estas penas Estas penas Tanto más Estimables Y más potentes Sobre el corazón Divino Para impetrar El suspirado Redentor Y más que luz Solar Descendían en los Corazones de las Criaturas Para conquistarlas Y atarlas En el reino De la redención Así que la iglesia De las penas De la celestial Soberana Conoce Tan poco Que se puede Decir que son Solo las penas Aparentes Y por eso Da el número De siete espadas Pero si Conociera Que su materno Corazón Era el refugio El depósito De todas Las penas Que la luz De mi voluntad Todo le llevaba Y nada Le ahorraba No habría dicho Siete espadas Sino Millones de espadas Mucho más Que siendo Penas íntimas Solo Dios Conoce La intensidad Del dolor De ellas Y por eso Con derecho Fue constituida Reina De los mártires Y de todos Los dolores Las criaturas Saben Dar el peso El valor A las penas Externas Pero de las internas No atinan A darles El justo valor Ahora Para formar En mi mamá Primero el reino De mi voluntad Y después El reino De la redención No eran No eran necesarias Tantas penas Poseído Que se conociera Que se conociera Lo que yo hice Cuanto sufrí Y cuanto amé Si nada se conociera No habría podido Formar el reino De la redención El conocimiento De mis penas Y de mi amor Es imán Y estímulo Incitación Luz Para atraer A las almas A tomar Los remedios Los bienes Que en ella hay El saber Cuanto me cuestan Sus culpas Su salvación Es cadena Que los ata A mi E impide Nuevas culpas Si en cambio Nada hubieran sabido De mis penas Y de mi muerte No conociendo Cuanto me ha costado Su salvación Ninguno habría tenido El pensamiento De amarme Y de salvar Su alma Ves entonces Cuanto es necesario El hacer conocer Cuanto ha hecho Y sufrido Aquel O aquella Que ha formado En sí Un bien universal Para darlo A los demás Ahora Hija mía Así como fue Necesario Hacer conocer Quien fue aquel Y aquella Y cuanto les costó Formar el reino De la redención Así es necesario Hacer conocer A aquella A la cual Mi paterna bondad Ha escogido Primero Para formar En ella El reino Del fiat supremo Y después Daré el principio De la transmisión A los demás Así como fue Para la redención Que primero Fue formada Entre mí Y mi mamá Celestial Y después Fue conocida Por las criaturas Así será Del fiat supremo Por lo tanto Es necesario Hacer conocer Cuanto me cuesta Este reino De mi voluntad Y hacer conocer Cómo Para hacer Que el hombre Pudiera entrar De nuevo En su reino Perdido He debido He debido Sacrificar A la más Pequeña De las criaturas Tenerla clavada Por cuarenta años Y más Dentro de un lecho Sin aire Sin la plenitud De la luz Del sol Que todos gozan Como su pequeño corazón Ha sido el refugio De mis penas Y de aquellas De las criaturas Cómo ha amado A todos Rogado por todos Defendido A todos Y cuántas veces Se ha expuesto A los golpes De la justicia Divina Para defender A todos Sus hermanos Y además Sus penas Íntimas Mis mismas Privaciones Que martirizaban Su pequeño corazón Dándole muerte Continua Porque no Conociendo Otra vida Que la mía Otro querer Que el mío Todas estas penas Arrojaban Los fundamentos Del reino De mi voluntad Y como rayos Solares Maduraban Los frutos Del fiat supremo Por eso Es necesario Hacer conocer Cuánto te costó A ti Y a mí Este reino Y así Por el costo Puedan conocer Cuánto Amo El que Hagan Adquisición De él Y por el costo Puedan apreciarlo Y amarlo Y aspirar A entrar A vivir En el reino De mi suprema Voluntad Esto Lo he escrito Por obedecer Pero ha sido Tanto el esfuerzo Que apenas He podido Señalar algo De mi pobre Existencia Ya que por la gran Renuencia Me siento Helar la sangre En las venas Pero me conviene Repetir siempre Fiat 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 Lucas 251 Su madre Guardaba todas Estas cosas En su corazón Volumen 15 Marzo 23 1923 Dolores de la Celestial Mamá Y como el Fiat divino Obro en ellos Estaba pensando En los dolores De mi mamá Celestial Y mi amable Jesús Moviéndose en mi Interior Me ha dicho Hija mía El primer Rey de los Dolores Fui yo Y siendo yo Hombre y Dios Debía concentrar Todo en mí Para tener El primado Sobre todo Aún sobre Los mismos Dolores Los dolores De mi mamá No eran otra Cosa que Los reflejos De los míos Que reflejándose En ella Le participaban Todos los dolores Que traspasándola La llenaron De tal amargura Y pena De sentirse Morir A cada reflejo De mis dolores Pero el amor La sostenía Y le daba De nuevo La vida Por eso No sólo Por honor Sino con Derecho De justicia Fue la primera Reina Del inmenso Mar De sus dolores Mientras Esto decía Me parecía Ver a mi mamá Frente a Jesús Y todo lo que Contenía Jesús Los dolores Y los traspasos De ese corazón Santísimo Se reflejaban En el corazón De la adolorada Reina Y por cada uno De los reflejos Se formaban Tantas espadas En el corazón De la traspasada Mamá Y estas espadas Eran selladas Por un fiat De luz En la cual Ella quedaba Rodeada En medio A tantos Fiat de luz Fulgidísima Que le daban Tanta gloria Que faltan Las palabras Para narrarla Entonces Jesús Ha continuado Diciéndome No fueron Los dolores Los que Constituyeron Reina A mi mamá Y la hicieron Refulgir De tanta gloria Sino Sino mi fiat Omnipotente El cual Entrelazaba Cada acto Y dolor Suyo Y se constituía Fida De cada dolor Así que mi fiat Era el acto Primero Que formaba La espada Dándole la intensidad Del dolor Que quería Mi fiat Podía poner En aquel corazón Traspasado Cuantos dolores Quería Agregar Heridas A heridas Penas Sobre penas Sin la sombra De la mínima Resistencia Es más Se sentía honrada De que mi fiat Se constituyera Vida Aún de un solo Latido Y mi fiat Le dio La gloria Completa Y la constituyó Verdadera Y legítima Reina Ahora ¿Quiénes serán Las almas En las cuales Pueda reflejar Los reflejos De mis dolores Y de mi misma Vida? Aquellas Que tendrán Por vida Mi fiat Este fiat Absorberá En ellas Mis reflejos Y yo seré Magnánimo En participar Lo que mi querer Obre en mí Por eso En mi voluntad Espero a las almas Para darles El verdadero dominio Y la gloria Completa De cada acto Y pena Que puedan sufrir Fuera de mi voluntad El obrar Y el sufrir Yo no lo reconozco Podría decir No tengo No tengo Que darte ¿Cuál es la voluntad Que te ha animado En el hacer Y en el sufrir Esto? De ella Hazte recompensar Muchas veces El hacer el bien El hacer el bien El sufrir Sin que mi voluntad Entre en medio Pueden ser Míseras esclavitudes Que degeneran En pasiones Mientras que solo mi querer Da el verdadero dominio Las verdaderas virtudes La verdadera gloria De transmutar Lo humano En divino De la verdadero dominio Del sur Que te ha animado El sufrir El sufrir Gracias.